hola gente muy buenas otra vez hoy os traigo un vídeo cortito sobre mi equipo vale y bueno es para dar simplemente la noticia de que finalmente aquí tenemos instalada la fabulosa la maravillosa rtx 4080 de asus vale de asus rock street por determinadas circunstancias del mercado como ya sabéis mucho o habéis puesto en pie de guerra con envidia casi nadie está comprando nada así que pues bueno por circunstancias al final en fin pasado un cierto proceso para quitarme de medio la 3080 la blanca que tenía antes así que pues ya ha desaparecido como estáis viendo ya ya no está y finalmente pues me he instalado yo la la 4080 vale aquella que os enseñe en el unboxing aquí está incluso me he gobernado un cable de cable mod personalizado y tal customizado para que vaya a juego con el de la placa tanto por ahí como por ahí arriba en fin ya lo he dejado curioso y ahora instalado como veis ahora si le he quitado todos los plásticos en fin esta ya se queda aquí así que se vienen buenos vídeos haremos vídeos testeando pues juegos en fin comentando curiosidades y demás sobre sobre esta gráfica como actualizarla cuando salga una actualización de la v bios etcétera etcétera vale así que por nada gente solo era eso hasta aquí el vídeo de hoy un abrazo muy fuerte y nos vemos próximamente hasta luego chao